Link Que un clasico, déjame poner la consula MP en piso Espera, tengo acá el teléfono El A10 con Telestrike, con la VNLT, el mago, huevón Vamos a hacer el mago con Telestrike ¿Dónde te sale? ¿De dónde lo buscaste? MP Ok ¿En qué nomo mete? ¿Antiterrorista o terrorista? El servidor se llama BOTS ¿Antiterrorista o terrorista? A policías, loco Nos ponen y nos roban a la gente Como te digo Bien, adelante Amo de 100.000 Dios mío, no, no Ay, Dios mío, para jugar, mierda ¿Qué pasó? Me estresa el maldito ruido, no joda Encontraré el mapa Tienes que buscarlo dentro del servidor de ContraStrike Y pones botas así Sí, es como el huevo, lo voy a buscar Porque no me hable el mal de texto No me acuerdo la mierda de esta Es la DJ ContraStrike Mejor se me olvida ese pequeño detalle del mago El mago El mago Que no entiendo No me sale el mago No me sale el mago No me sale el mago, la mierda Yo tengo que dinamistar el mago Para poder arrastrarse a la ansiedad Ajá Delegación A mí me ha dado miedo jugar a Half-Life el 1 No me ha asomado ni por la puerta Mierda Hay dos cultores rehenes Que mierda Yo maté a 3 Sliver Antiterrorista ¡Segurado a la REN! ¡Oh! 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 ¿A qué poco que tan morbosos son? Lo que me compré fue balón Ah, era así ¿No has conseguido el... Ya me deciste, me tengo invitación No, no es ese Este no lo consigue El mago No le aparece El mago va en la pantalla Ah, pero si me consiguió hermano Si no consigue el mago No se puede mover de la pantalla de inicio ¿Y qué botón era? Para buscar Steam Aparece como un... Un screen de la... De la Steam Está así Teta mamalo Ah El huevo... El huevo... El huevo... El huevo... El huevo... Manteniendo un huevo en los reyes Arredo... El huevo... El huevo... Despejo... Escaleras de arriba... ¡Ja, marido! No escucho una mierda ¡Afuera! Y de los terroristas Ya la mierda está bien retirada disparado en la brecha Fuego, no vale que hay pan. ¿Vas a estar con la chombo? Si, mariscopo de una. Guate, va a estar fuego amigo. Ese es más peludo. Eso es lo malo de venir al avión. ¿Dónde? La boté por ahí. No la veo, mariscopo. Acá, ahí es donde me mató. Yo sé que estás aquí, pero... La cortina, por allá. Mierda, ahí viene uno. Mariscopo, viste que le estoy pegando en la cara y no lo mato. Jajaja. Bloquear y cargar. Qué bueno el vinercio. Qué bueno el vinercio. ¡Ay, marico! ¡Ah, marico! ¡Qué huevo! ¡Nada! 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 ¡Marico! ¡Qué huevo de hacer! ¡Galame el maldito ruido de la mierda esta! ¡Que no se pueda bajar el volumen! ¡Esta mierda sin mouse! Control ALG y le baja el volumen al juego para que no te crees No, porque me va a gastar el volumen No, pero ahí específicamente sale... ¡Mierda, marico! ¡Cuántos más! ¡Esto va a ser morbosamente, marico! ¡Ven, rescatado! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Disparando en la brecha! ¡Mierda, maté a alguien! ¡Mierda, maté a alguien! ¡Mierda, maté a alguien! ¡Estamos allá! Ahí hay un perrito ¡Vamos a tener que ir! ¡Nada! Ya se ve el gane, se quedó haf Resto aquí Tiro Mira, ¿y entro? ¡Hey! ¡Y entro! ¡Y entro! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Help me! Se quedo pegado el... El rehen! Espíazo de rehen esta mamabola Si, una mierda Mira pana Por el bien de la misión Rehen rescatado Ahí rescatamos uno Está como un silencioso esta mierda A ver Pues se puede ganar la partida así Saludos Rehen No jodas marico Ah entonces Teto nada Ve abriendo el Dota vale Que mierda Ve abriendo el Dota Teto Esto no me va a joder Se abrió Vamos 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 Disparaste en la brecha Nada huevo nada Que es eso arco? Disparaste en la brecha Vamos a ver Pues mato Disparaste en la brecha Que pasa que tengo Tengo un imbécil Que me lanzó una plasma Ahí estamos Diputados Cuidado En la brecha Dejarse No hay nadie Que no hay nadie Dejarse 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 Pues Lo hay Un Dejarse 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No voy a acomodar la gráfica porque la puedes cagar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me voy a comprar una Mac! ¡Me voy a comprar una Mac! ¡Me voy a comprar una Mac! ¡Te vas a comprar un Dildo! ¡Te lo vas a meter en el Norte! ¡No me acuerdo! ¡Para confirmativo! ¡Cubrirle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, chavo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! mira que el se suicidio a ese imbecil ese bot ¿se suicidio? si que vale, tenia una vaina que... ...dición dos torne queda uno solo un solo bot si, esta afuera del avion ah bueno nada hay una granada en la mano help me esta subiendo atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo, esta escondido esta escondido en una de las cajas bajando la escalera a la derecha ahí, activo, activo ahí, ahí, cuidado vamos a andar esta bien, retirada hay un arma mejor ahí esta, ahí no echamos disparace en la derecha en la cubia, cubri ahhh para que lanzas flasho? no entiendo, si nos voy a dejar a nosotros no sirve para nada, no hay nada disparace en la derecha que mierda let's go dale para allá, dale para allá le cae a los flambos loco fue ahí, hay otro tuyo ay maldita sea esta mierda, eh saci un pucco puta madre se mató Sider Perro de mierda Ya no tengo balas Ay, chavo Vamos a tener que ejecutar las ARN ¿Dónde están los costos estos? Y el de dos, nada Yo creo que estás burrungando los gráficos Ese es pedo, miro Mierda, este es el otro del techo Muele la madre con esos puntos de mierda Muele la madre Lo va a tener que ejecutar porque no se quedó pegado Un imbécil Oye, le va a tener que pegar un giro Maricota, le está hecho volando No se for No se for Este es el otro del Legui Telles Oye, inmécil Maricota, me arraigbacks este joder Qué mierda Por eso Elle tiene demasiadas roots NO ¿Dónde está? Me parte arriba Ok, vamos ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! Está bien, retirada Me traje algo lindo La 5-1 Sí, señor Está bien, no puede fallar ¿Qué es todo esto? Una verga ¡Por favor! ¡Ay, chavo! Lo peleé ¡Qué amane! ¡Qué amane! ¡Qué amane! ¡No! ¿Verdad? Mierda loco No estás tú para los muertos Te cae de pinga, se me dé rápido Mierda 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 Las cosas se pusieron peludas, mano Ganan los terroristas No Todos tienen Mariko, prepárate que todos tienen Armamento Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí se le pongo a esquivar Vamos a esquivar, no me acuerdo, no deja partir ¿Dónde está mi chico? ¿Cómo se llama la partida? ¿Vos está mi chico? ¿Qué mierda? Buscale amigos, es la única que vas a tener No, no sale amigos Está pariéndose rapa Eh, la partida se llama condición cero ¿Cuántos jugadores hay? Eh, somos 15 en total Malos bots Por eso, 2 jugadores y 13 bots ¡Ay, martito! ¡Ay, martito! Me mató ¡Ay, martito! No, 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 no ¿Cuántos? ¿Qué mapa hay? 747 747 747 747 747 ¡Foda de asesinos, no! No sale De inferno, de no No, no, no No, Jaez Zuni, Prodrin, Milano, inferno ¡Dus! ¡Dus! ¡Asalto! ¡No! ¡No, ma, no! ¡Floch! ¡Susage! ¿cómo se hace? ¿sabes? servidores ya cambiar filtro unirse a la partida yo creo que es porque esta full saca gente hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente que puede ver help me hay mucha gente hay mucha gente que puede ver hay mucha gente que puede ver ay me han matado hay que inicie una nueva partida a ver si lo boxe que a mi me lo agregue hay que hacer hay que hacer pinga hay que hacer pinga el 18 servidores nada mas por la zona ah? ahí esta lo cargue de nuevo ah esta bien retirada ¿como se llama? asesino y esta vacio no hay bots no hay nadie pero que no sale venga amigo no sale esto no la iba de partida no me había entrada 10,4,5 1,2,3,4,5 bien conectar con el servidor ya pues un momentico internet ¿te salen algunos servidores de internet? si me salen mucho ¿como es el ip tuyo? para que te conectes por ip la voy a pasar a pegar entonces Pedro pero va a estar el ip la verga tuyo como como veo mi ip pones ver info del servidor y pones dirección ip yo te la paso donde estas tu? apártela por aquí por disque por disque disque? no 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 si lo puse no 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 no